Sur en su primer, en su primer, en su primer ride solita, lo está haciendo sola, los botecitos, estamos en Coney Island, en septiembre, desde que acaba el verano, Sur tiene 20 meses. Sur, ¿te gusta estar en el bote? Todavía no ha empezado su latriguita. ¿Qué hay ahí? ¿Sol? ¿Qué hay abajo? ¿Currujas?